Como docente normalista, tu experiencia es invaluable. La tinta fluye. No cesas de escribir ensayos, trabajos académicos, conferencias, investigaciones, a la espera de persuadir a tu lector y dar a conocer tus ideas. La Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México reconoce la necesidad de que tu obra encuentre a su público. Si el conocimiento atesorado tras múltiples noches y desvelos creció hasta convertirse en un libro, el Comité de Fomento Editorial de la DGNAM te ofrece un espacio para dar a conocer tu obra. Nuestro compromiso es apoyarte en cada etapa del proceso de publicación, con el objetivo de cumplir un sueño y que tu libro circule entre las aulas del normalismo y otros espacios académicos. Las puertas están abiertas. Comité de Fomento Editorial de la DGNAM, una opción pública para la edición de libros que nacen en el Magisterio. Música 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 Gracias por ver el video.